Pues nos gustaría, seguro, comenzar este importante congreso que se lleva tiempo preparando por parte de UNICEF España. Nos gustaría comenzarlo de otra manera, pero por desgracia lo hacemos desde la profunda consternación y con un mensaje de condolencias, de abrazo y de mucho ánimo a todas aquellas personas que se han visto afectadas, los familiares de tantas y tantas víctimas, a consecuencia de estas lluvias torrenciales, fundamentalmente en Valencia, pero también aquí en Albacete. Son seis las personas que están ilocalizables en Letur, en el municipio albaceteño, pero son más de 50 ya las víctimas confirmadas en la provincia de Valencia. He tenido la oportunidad de hablar, justo antes de entrar, telefónicamente con el presidente de la Diputación de Valencia, para mostrarle no solamente nuestro ánimo y nuestras condolencias, sino también mostrarnos a disposición para ayudar en todo aquello que podamos hacer desde la ciudad de Toledo. El año pasado sufrimos una dana virulenta también en la ciudad y, por fortuna, no sufrimos consecuencias personales ni tuvimos que lamentar ninguna pérdida de vida humana. Es cierto que cuando suceden estas circunstancias te hacen replantarte muchísimas cosas, pero bueno, tenemos que empezar de esta manera, vamos a comenzar el Congreso también con un minuto de silencio y habrá un minuto de silencio también en el Ayuntamiento de Toledo a las 12 de la mañana, al que animo a sumarse a todas las personas. Un minuto de silencio que se celebra en este Ayuntamiento y en todos los ayuntamientos de España porque se ha convocado por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias. Creo que es obligado lanzar este mensaje porque nos encontramos en una situación de verdadera consternación porque, además, según nos informaba el presidente de la Diputación de Valencia, es posible que el número de víctimas mortales no se haya cerrado y siga aumentando, entre ellas también niños. Y hoy vamos a hablar de niños y vamos a hablar de derechos de los niños, pues algo tan básico como el derecho a la vida, hoy estamos viendo que se está cercenando a consecuencia de estas lluvias torrenciales en toda España, pero fundamentalmente en Valencia y en Albacete.